La cantidad de casos de COVID-19 se ha multiplicado de una forma bastante rápida en el país y son muchas las personas que salen a las calles con el fin de pasar un buen rato entre amigos a pesar de la segunda ola de contagio que estamos viviendo a nivel nacional. Nosotros como Unidad Médica y como Unidad Patriótica estamos haciendo un llamado a la conciencia de los jóvenes porque son ellos los que están traficando con el virus, son ellos los que lo están llevando de una persona enferma a una persona sana y el gran problema es que esta nueva cepa afecta con gravedad a algunos grupos de edad, preferiblemente a aquellos menores de 50 años. Por tanto no es algo que debemos de tomar a la ligera, debe de haber una toma de conciencia y una preocupación genuina de la responsabilidad que nuestros jóvenes tienen. Si bien es cierto que la recreación es importante, que la vida social es importante, no por eso deben exponer su propia vida y la vida de sus familiares o de aquellas personas que trabajan con ellos. De tal manera que nuestros jóvenes deben de reconocer en este momento que necesitamos de su participación, que sin la participación de la juventud no vamos a poder vencer a esta pandemia que ha destrozado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Asimismo, el doctor hizo énfasis en lo peligroso que pueden llegar a ser las aglomeraciones en las paradas de buses y las personas que se rehusan a usar los tapabocas. La palabra de Dios dice claramente, compra la verdad y no la venda. Aquí se ha vendido una falsa realidad, una burbuja de que la pandemia está controlada y de que no hay de qué preocuparse, que usted puede llevar su vida normal. Cuando nos hace falta una política de Estado, cuando hay un gobierno ausente en lo que tiene que ver con la prevención del COVID-19, muchas personas dan por descontado, dan por un hecho de que pueden llevar una vida como antes del 2020, que no había necesidad de utilizar mascarilla, limpieza de manos continuas, alcohol. Y como no hay una política de Estado, nadie puede orientar o obligar prácticamente a los conductores de buses, a los dueños de las unidades de transporte y a las cooperativas, a tener una política obligatoria de separación entre pasajeros y pasajeros. De la misma forma, el doctor comparte algunos consejos con las personas que no tienen otra opción para trasladarse de un lugar a otro por otro medio de transporte y que tienen miedo a contagiarse y quieren protegerse a medida de lo posible. Sin embargo, podemos darles algunos consejos prácticos. Ejemplo, trate de viajar en aquellas horas donde hay menos aglomeración de pasajeros. Evitar movilizarse en las horas de máximo o de pico de transporte. Esto significará que muchas personas tienen que irse más tempranos a su trabajo y a lo mejor regresar más tarde. Para Noticias 12, en Yol Saltamirano.